Hola, buenas noches, hoy nos encontramos una noche más junto a VIP en el bloque este de cocina, junto a los dos amigos. Hoy vamos a tener una cocina, como siempre decimos, muy sabrosa, que vamos a hacer con una carne, siempre vamos a ir con un tiempo con la cocina salada, vamos a hacer una carne, es un entrecot, con salsa de vino, con un puré de calabaza, con verduras asadas. Bueno, los pasos para esta receta son muy sencillos, este entrecot, lo que tenemos acá, es una carne muy sabrosa, es lo que está dentro de la costeleta. Cuando uno compra la costeleta, sería el corte ancho. Yo lo dato acá, como para que quede más armadito, porque si no se desarma mucho y es muy grande. Uno si quiere lo puede hacer al medio, eso no, pero es una carne que no hay que cocinarla mucho, es más bien de tiñetar a punto. Ya lo vamos a mostrar como vamos haciendo, es una carne excelente para este plato. A esta carne la vamos a acompañar con una salsa de vino tinto, que después la vamos mostrando paso a paso como las vamos haciendo. Y por último, la guarnición, que es un puré de calabaza y verduras asadas. Pesamos el rejudo, ahí. Yo le puse acá un poco de sal, pimienta, apenas. Con la calabaza vamos a hacer lo siguiente, sacamos la punta, cortamos así. Sacamos un poco la piel. Vamos a hacer un puré, nada raro. Acá es la salsa de vino. ¿Qué hice? Puse el vino y lo dejo reducir a fuego fuerte, hasta que yo quiera. Estas verduras, como las marcamos hoy, ya las lavamos, van directamente a la hornalla. Fuego derecho, ahí, arriba. No le hace nada, señora. Señor, tire la verdura arriba del fuego, sin miedo. Que se cocine, se queme. Eso es lo que tenemos que formar nosotros, una buena costrita, la carne. No quemado, pero así. Está perfecto. Vamos bien. Así, hay que quemar la berenjena. Ustedes ven y dicen, no, esto es un desastre. No, hay que cocinarla bien, cocinarla bien. Mirá, cocinarla bien, que se queme y se desarme. Y una nota que dijera, a partir de este momento que... El morrón negro más no puede estar. Bien quemado la piel, sacamos el fuego. Y ahora vamos a limpiarlo. Lo que vamos a hacer ahora es limpiar las verduras que hicimos. Está bien, ensuciamos la cocina, todo barro, pero el sabor, esto no se lo quita nadie. En una bolsa, ponemos la berenjena, el pimiento. Echa un buen chorro de agua, así. Ustedes dicen, no, esto es un asco. Como más de uno usted lo está diciendo acá. No se haga problema. Hágalo. Berenjena asada, morrón asado. Música Nuestro puré de calabaza vamos llenando. Acuérdense que lo único que le puse es un poquito de sal. Sal de pimienta un poquito nomás Y nuestra berenjena arriba Acá tenemos nuestro plato terminado El morrón asado con las tiritas arriba Nuestro puré de calabaza y la berenjena a todo asado Esta carne es la que se come rápidamente a punto A punto cuando está rosadita Está espectacular Hemos llegado al final Espero que les sea un plato muy sabroso Aprovechenlo Es muy bueno Suerte, nos veremos la próxima vez Suerte